Maduro no dijo absolutamente nada cuando hace unas semanas apenas un oficial, un primer teniente del ejército venezolano fue asesinado en la autopista regional del centro. Y su compañera, su esposa, su novia, fue agredida también. Maduro no dijo nada cuando un oficial del ejército venezolano fue asesinado en un mercado en Chuao, en pleno corazón urbano de Caracas, cuando defendía a su esposa embarazada en el marco de un asalto. Maduro no dijo nada cuando otro oficial del ejército venezolano fue secuestrado y asesinado, viniendo de Puerto Ordaz hacia Caracas, en tierras del estado huarico. Maduro no dijo nada de eso porque no le importa, a él no le importan en realidad las vidas de los venezolanos, sean militares, sean policías, sean escoltas, sean civiles, no les importa. A él lo único que le importa es permanecer aferrado a un poder del cual lo está desalojando ya la voluntad popular. Dijo también Maduro ayer que la frontera se pudrió. No Maduro, lo que está podrido es el gobierno. Lo que está podrido es esta entelequia que ustedes vendieron como revolución y terminó siendo exactamente una desgracia, una calamidad, un desastre. Esos hechos que tú estás pretextando como argumento para ese estado de excepción en la frontera, lo que quieren ocultar es el estado de decepción que hay a nivel nacional. Esos hechos que tú utilizas como excusa, como pretexto para esa invasión a San Antonio del Táchira, esos hechos ocurren en toda Venezuela a cada rato. Y tú has hecho la vista gorda ante eso durante 17 años.